¡Gracias! 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 Y me dijo, pues hombre, pero no, porque son bicletas. Digo, porque no estás trabajando en el show, por las bicletas. Es un mejor grita... Por calle 4, desde el único atletismo Jesús Medel, Linares y calle 5, ahora aquí el ballista, el atletismo Vijas, Jonathan Moreno, la iglesia, atención, salida. Ahí tenemos esa salida, la vida, donde lo puedo creer, el representante que, bueno, va al final, Jesús Medel, Linares, como el primero que nos va a poner a la iglesia.